¡Suscríbete al canal! 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 periódico que analiza todo lo que sucede desde el punto de vista anarquista y presenta a la población en general nuestras alternativas de vida. No es más que eso. Bien, sale una vez al mes y la verdad es que desde 1888 hasta el momento, casi que siempre, legal o clandestinamente, ha habido en España un periódico que se llama Tierra y Libertad. A veces ha sido mensual como ahora. Empezó siendo semanario. Una época muy corta, muy corta, en 1902, fue diario. Fue el primer diario anarquista en lengua española. Muy buenas tardes. Yo, do, mi hay buenos amigos y el impliquismo porque me presento este libro en la reunión. La unión, quien me presenta, la unión, esta es la playa antigua, Teroca y Libero, pone este jornal, no me llamo el revivo, este es fondito en 1888 de Coq, tío en sí mismo, tú tienes este mérito. Si, credible, esta es la playa antigua hispanolíngua, anarquismo, jornal titolo. Si, habas que el celo en analisis, si no casan tan el anarquismo, este punto, que habíamos quedado presentando una nueva alternativa. Esta es la playa antigua, y en el primer diario de 1888 de Coq existía, en el primer diario hispanolíngua, este anarquismo, jornal. En el comienzo de esta semana, en un muy corto periodo, en 1902, esta es la Taga, TAC, Jornal o la UNUA, TAC, Jornal o anarquismo. ¿Por qué se nos ocurrió la idea esta de en el colofón poner una frase en esperanto? Para ser sinceros, no ha sido idea nuestra. Hemos retomado una vieja idea que vimos en un periódico japonés, muy antiguo, que en este momento ya no sale, un periódico que se llamaba en japonés La Bandera Negra, y que cuando lo mandaban fuera de Japón, nadie sabía lo que era aquello, solamente por alguna que otra ilustración. Porque, vosotros sabéis que los japoneses utilizan, vamos a decir, otro alfabeto, por llamarlo de alguna manera, y entonces toda la gente que no conoce esa forma de escribir, pues veía el signo. Bien. Entonces, ¿qué se les ocurrió a los compañeros japoneses? Pero es que estoy hablando no del año pasado, estoy hablando de principios del siglo XX. ¿Qué se les ocurrió a los compañeros? Para que cuando mandaban el periódico, la gente supiera que había anarquistas que estaban sacando un periódico. Pues muy sencillo. Ellos no en el colofón, porque no llevaban colofón. Debajo de la cabecera, una cabecera preciosa, pero que no entendía nadie, ponían debajo la nigra flau, en Esperanto. En aquella época había mucha gente, y mucha, y sobre todo en el movimiento anarquista, que hablaba Esperanto. Entonces, esa idea, la vimos, nos gustó, y dijimos, ¿por qué no poner nosotros también información en Esperanto sobre el periódico? No solamente el título, sino también que, más o menos, lo que viene en el colofón en castellano. ¿Cómo se llama el periódico? ¿Qué es? ¿Quién lo edita? Etcétera. Una cosa muy sencilla, para que todo el mundo supiera lo que es esto, aunque no entendiera el castellano, porque el periódico, modestamente, lo distribuimos por muchos sitios. Bien, la idea. Bueno, al principio, la gente, y eso vosotros lo sabéis, te dice, ¡Oh, el Esperanto! ¡Ah, ah! ¡Eso no ha servido para nada! Dice, bueno, vamos a ver, para algo ha servido. ¡Oh, el Esperanto! Eso ahora no lo habla nadie. Bueno, desde que está Internet, se ha multiplicado. Bueno, bueno, haced lo que queráis. Bien, lo hicimos. ¿Y qué ha pasado? Bueno, primero, que hemos recibido muchas felicitaciones. Es verdad, ¿eh? No engaño. Muchas felicitaciones. Y después, que otras publicaciones anarquistas les ha gustado o les ha debido gustar porque lo están haciendo muchos periódicos. Periódicos libertarios están haciendo esto mismo. Simplemente es poner el título y una línea explicativa en Esperanto. Bueno, ¿cuál ha pedido un informe en el colófono? Sinceramente, esta idea no es de nosotros. Simplemente usamos tres nuevos ideas del japonés, que no existe más, tres nuevos, que el japonés nominan negra flaga. Y bueno, en la lengua japonesa, como en la China, nosotros estamos en la lengua de signos, pero no entendemos los temas. Y porque nosotros podemos al menos tener idea que temas sobre el anarquismo publicado, ellos le dieron sobre el título, la palabra en la negra flaga. Entonces, pensamos, ¿cuál le hace el asamón que ellos le hacen al comienzo del 12 de diciembre? Porque en ese tiempo muchos no hay como iconos esperantos en el anarquismo y rondos. Y me pensamos, ¿no podemos hacer el asamón que no tiene la titulación del colófono? Y entonces, ¿no repites las informes del colófono? ¿Qué o estas las revuelas? ¿Qué o el donas allí? ¿Qué o ti? ¿Por qué? Porque hoy en el día hay partes del mundo. Claro, bueno, al menos me puedo decir de ti o no modesto, pero ni distribuas allí hay multa y locos, ¿no? Entonces, comenta, las reacciones al que te propone, estás rido y, bueno, ¿es que el esperanto te utiliza el de en el mundo? No, porque el caixomo ya estaba siendo útil, ¿no? A un en el mundo para la gente, también interrumpió el hasta el tiempo, el uso, mucho creció, bueno, entonces, diablo, lo que yo no vivía y efectivamente lo hicimos, y el resultado es, es decir, una vez gratulantes, muchas gratulantes, y una vez que allí los anarquismos y los periodos en el mundo exatistión caicomentis farisame. Bien, de Tierra Libertad pocas cosas más voy a decir. Bueno, tanto de Tierra Libertad como de Germinal, que he traído unos ejemplares, que luego el que los quiera coger, que se los lleve gratuitamente. Bien, Tierra Libertad cada vez que cambia de época, por razones nunca voluntarias, siempre por clandestinidades y cosas así, pues cambia la numeración. Entonces, de la última época, que es desde el fin del franquismo hasta ahora, pues han salido, se cambió la numeración, y entonces el número que corresponde precisamente al mes de julio es el número 300. Bien, nosotros en cuanto nos informaron nuestros amigos, Miguel, Pedro, de que se iba a celebrar este congreso, bueno, pues vamos a hacer algo importante en el periódico sobre el Esperanto. Nosotros, desde hace 12 años, el periódico del mes de agosto, lo hacemos monográfico sobre un tema. Tema que nos resulte interesante, pues solo se habla de eso. Entonces pensamos, podíamos hacer un monográfico sobre el Esperanto. Vale, pero ¿desde qué punto de vista? Bueno, desde el punto de vista de la lengua, de la utilización de la lengua, de la extensión de ideas, pero de pronto nos dimos cuenta que, claro, ese número sería el de agosto, que sería el 301, y que el de julio, precisamente, el número que el periódico se podría repartir en el congreso, iba a ser 300, y dijimos. Qué mejor homenaje al Esperanto, qué mejor homenaje a Asad, que el número 300 de esta época, la mitad, un poquito más de la mitad del periódico, esté destinado a este congreso. Y en la contraportada pongamos una canción en Esperanto, la canción al Durruti de John. Bien. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, el de que se ha hecho. El problema es que por problemas técnicos no puedo traer aquí los ejemplares. No lo tenemos. Creo que no ha quedado mal. Entonces, a lo que sí me comprometo, bueno, luego dejaré ejemplares. Toda la gente que quiera recibir ese número, que no sé cuándo lo vamos a tener, porque pasado mañana empieza el mes de agosto, la imprenta que nos lo hace son compañeros, tampoco vamos a presionar. Yo no sé cuándo lo tendremos. Probablemente a finales de agosto o a principios de ese día. Pero, lo que sí quiero deciros, es un compromiso que tenemos los compañeros de la redacción, es que todo el que quiera que nos deje su dirección tiene un papel, y le vamos a mandar ese ejemplo. Bien. Sí, voy. Debo trabajar. Dos mil medios muy amplían, entre Tero y Libero. Yo tenía aquí algunos ejemplos entre Tero y Libero y Germinalo, si os intereseis. Y bueno, en los giornales normales hay diversos y poco entusiasmo, depende de la historia y periodos, y todos los días teníamos nuevos numerados o nombrados. Dó, el nuevo numerado, si tiene, está expuesto al francoismo, y justo para ti, no, si solo mire, ni tengas el número 30. Y que con mis amigos Miguel y Pedro hablan en el Congreso, ni piensas que esto es muy bueno decir, hacer ión, en el Congreso, en el de la jornal. No, ocasiones que hayan de ya hoy, ni dedicas la Augusta número al uno temo. Uno teme, pri yo afero. Que ni piensas, bueno, ni puedes hacer pri esperanto. Sete, pri qui, pri la lengua general, pri diáusado, diáutilo en la desvastigo de pensó, y facte, yo ya meto estos por la uno tema número Augusta, que no hay plus, esta es la número 30, la número 31. Sed, la Iulia número, la número 30, esta es justo la número, quien ni pobús disdonicite en el Congreso. Dó, aquí el homagio al esperanto y al 6, ni pensas, dedici la duona de la número 30 al esperanto, y también al doni sur la dorsco brilon canton. Concrete, la canton yedurruti fare de llomo. Dó, veda oriente la problema estas que, pro técnica y clave, ni podes aportar por ti la exemplero en, do, vizia, chune, no es balda o esto es Augusto, el pobás estir problema en cun la presa, yo, do, cio persona que decidas recebi exemplaron de tiu numero, pobás lasi sien adreson, cae ni sendigos exemplaron de tiu numero al li ausi. Vamos a ver, ahora voy a hablar de la revista Germinal. En primer lugar, no ha podido haber, vamos a ver, en la redacción de Tierra Libertad somos unos cuantos compañeros, en Germinal somos otros compañeros, yo coincido en ambas redacciones, pero los demás compañeros no han podido venir, porque están fuera, por que les da vergüenza, miedo escénico, que se yo. El caso es que he venido, a mi es un placer. Bueno, quiero presentaros esta revista, esta tiene ciento y muchos años, esta tiene cinco años, cinco años. Es la revista Germinal, se subtitula Revista de Estudios Libertarios y pretende ser una revista que publique estudios desde el punto de vista libertario de todas las materias, de todas las materias, vaya. Literatura, geografía, historia, sociología, filosofía, etc. Esto, que fue una locura cuando empezamos, surgió, bueno, traduce, porque si no... Me falta una, pero bueno, ahora viene. No, ahora, ahora, cuando llegue me dices la que falta. Bueno, para Germinal o Germinalo, en la redactación de Teroca Libre, ni estas algunas personas en términos de Germinalo, ni estas alegrías, me he encontrado en ambos. Estas algunas colegas que no pueden o no quieren venir, si no quieren venir, si no quieren o no quieren ir, si no quieren ir. O no quieren ir. Y esas revuó tío, ni unas alegas, se las subtitulo de Libreztanais estudios. Y dos iguales, a pregui estudo en pre-chea y temo, y en Libreztanavi punto, do pre-literaturo, geografío, historio, filosofío, etc. Bien, esta idea surgió en el equipo que hacemos Germinal, surgió porque antes de Germinal, a principios del siglo XXI, bueno, pues nos dimos cuenta de que el anarquismo militante no hacía congresos científicos como hacían otras formas de pensamiento. Entonces dijimos, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y se nos ocurrió, aprovechando un aniversario, que era el aniversario de la Escuela Moderna de Ferrer, pues hacer un congreso sobre pedagogía libertaria. Un congreso al que intentaríamos llevar, pues a la gente que más sabe de ciertas materias referidas a la pedagogía. Que no necesariamente tenían por qué ser anarquistas. Hombre, lo que sí pedíamos es que no fueran anti-anarquistas. Entonces conseguimos un congreso, bueno, bastante satisfactorio, por lo menos la gente salió muy contenta. Casi todos los ponentes, que eran prácticamente todos, profesores universitarios o de enseñanza media, pues la mayoría no eran anarquistas. Pero veían con simpatía el anarquismo y nos hicieron pasar unos ratos muy agradables. Por supuesto, este congreso lo pagamos en nuestro bolsillo. Y después del congreso, pues se nos ocurrió hacer otro, que en vez de pedagogía fuera de historia, aprovechando, como siempre, un aniversario, los 75 años de la Federación Narquista Ibérica. Bien. Lo mismo, salió muy bien. El tercero fue sobre mujeres libres libertarias, se llamó, es decir, feminismo y anarquismo. Y una vez acabamos este congreso, estábamos cansadísimos, porque contar un congreso, y algunos de aquí lo sabéis, es una cosa muy fatigada, pues dijimos, bueno, también nos lo pidió mucha gente, ¿por qué no hacéis una revista científica? Bueno, en ese momento no había ninguna revista científica en castellano anarquista, vamos a intentarlo. Y entonces, pues, nos pusimos a ver cómo eran las revistas científicas, sobre todo las de cada una de las materias que no conocía, porque, claro, tú conoces las revistas científicas de la materia que tú te trabajas, pero las de otra materia no. Entonces hicimos ahí eso que llaman los anglosajones tormenta de ideas, vimos cómo funcionaba las revistas científicas, podíamos hacerlo, y la normativa de revistas científicas, porque lo que pretendíamos era que en la comunidad científica esta revista fuera aceptada. Eso para nosotros era muy importante. Es decir, que la gente, la gente en este caso, la academia, pueda decir, los anarquistas están locos, los anarquistas se han equivocado, pero que también puedan decir, pero son gente seria y hace estudios buenos. Ese era nuestro objetivo de cara a la academia. De cara al público en general, ofrecer, digamos que, nuestra visión de los hechos de una forma científica. Entonces, nos encontramos con un problema, y es que para hacer una revista científica, aparte del comité de redacción, que eso éramos nosotros, pues necesitábamos un comité científico formado por profesores universitarios. ¿Traduce? 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 Jorge 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 Món requests ¿Cuál es el momento más cercano en la climatisilación? ¿Qué es el momento más sentado en la climatisilación? Pedro Dirás La idea ante el rebuo germinalo 8, en el comienzo del 2019, el grupo dice que activa el anarquismo y el militante anarquismo, no hace tiempo en el Congreso que el aliado y movado, y que no se demanda en el que al leer. En ocasión de la época de la idea moderna de la Reveno moderna, que nos organizamos congreso de la liberación pedagogía, y nos decimos invitar a los pedagogos, la escuela de la prepedagogía, que nos dice que no es el otro anarquismo pero al menos el otro es el otro anarquismo, o el otro anarquismo. y en realidad el congreso está contento con la gente que está en el mundo y entonces esas palabras son las instrucciones, las gimnasias, las universidades y si ellos no son los anarquistas, ellos al menos ya simpatizan la idea la costa nos pagamos bien y después nos hicimos el congreso y después la historia, la ocasión de la alegría de la Anarquismo de la Ibera Anarquismo de la Federación y también estamos muy contentos, en el tercer congreso temo sobre los libros de libera y libertad, y sobre los libros de la Anarquismo y sobre los libros de la Anarquismo de la Ibera Anarquismo de la Anarquismo de la Ibera Anarquismo y todos ellos han pedido que las personas demandan ¿Quién viene a hacer la ciencia y la investigación académica? y después de esa era el nivel, porque esta es la historia y luego no existía la Anarquismo de la Iglesia que es la Comb 개 Día Anarquismo de la Ciencia ya que nosotros foundamos estos libros porque ni el revueo esto acepta en la comunidad de ciencias revueo do que la Academia Mondo, la Academia, puede decir que es anarquistas frenesas, anarquistas erarios, también anarquistas seriosas y homo El problema este es que Chrome y Javi redactan el comitato, ni me dicen que ciencias en el comitato consisten en la universidad y profesor El problema, un comité científico con profesores universitarios en una revista que es de estudios libertarios libertarios sinónimo de anarquía y a quien vamos a conseguir en primer lugar tiramos de la lista de los profesores universitarios que son anarquistas de todo en un bien pues digamos que todos dijeron que sí pero luego estos mismos dijeron ¿por qué no habláis con este? no es anarquista pero le puede interesar el proyecto y de todos esos que nos dijeron dónde hablar pues algunos que no tienen nada que ver con el anarquismo como Paul Preston pues dijeron que les encantaba el proyecto Bien, entonces hicimos el primer número El primer número que está agotado no fue muy difícil de hacer porque teníamos mucho material de esos tres congresos Los tres congresos que hicimos, las ponencias que presentaron, pues pudimos utilizarlas Bueno, pero ese material dio para muy pocos números y este que os enseño es el número 10 El número 11 lo estamos cocinando ahora Después el gran problema ha sido conseguir artículos Se nos han mandado artículos a veces los rechazamos porque son de poca calidad A veces los rechazamos porque ya están publicados en castellano Porque nosotros como norma tenemos que los artículos que se publican en esta revista Aparte de una cierta calidad, un cierto nivel Y decir cosas que no se le han dicho todavía, para repetir Por supuesto que no estén publicados en lengua española Si están publicados en otra lengua no nos importa Pero en lengua española tiene que ser primicia Bien, y en un momento nos planteamos Cuando se hizo obligatorio que todas las revistas científicas tuvieran Porque antes era, digamos que voluntario Hace poco, ya varios años Se hizo obligatorio que todas las revistas científicas tuvieran un resumen en el idioma de la revista Y su traducción a la lengua inglesa ¿Por qué a la lengua inglesa? Porque dicen, dicen que es la lengua internacional Entonces nosotros pensamos, bueno, pues si eso es la norma vamos a hacerlo Pero como para nosotros la lengua internacional no es el inglés Sino que es el esperanto Vamos a hacer el resumen en castellano El resumen en inglés Perdón Y el resumen en esperanto También mucha gente de la comunidad científica se rió de nosotros Bueno, no solamente es una revista anarquista Sino que tienen, van a poner un resumen en esperanto Pero si en esperanto ya no lo habla nadie Bueno, alguien lo hablará Entonces, como mi esperanto es muy malo Pues me fui a hablar con los esperantistas Y entonces conocí a una parte del esperantismo Porque supongo que el resto será igual de bueno Que están aquí presentes Y me dijeron, lo que sea menester Entonces, gracias a la ayuda de mis buenos amigos Y Miguel especialmente Pues la revista lleva un resumen en esperanto ¿Qué es lo que pasa? ¿Las demás revistas científicas anarquistas llevan un resumen en esperanto? Pues no lo llevan porque de momento no existe La única que había, que era italiana Pues por motivos que no vienen al caso Tuvo que cerrar hace unos años Entonces, pero cuando se está hablando De revitalizar una revista en Italia Ya me han dicho que van a poner el resumen en esperanto En la Gran Bretaña que hacían una revista que se llamaba The Raven El Cuervo También están hablando de revitalizarla Y poner el resumen en esperanto Claro, ellos pondrían el resumen en inglés Y en esperanto Nada más Hay una revista francesa Que es más teórica que de estudios También estamos hablando Y bueno, son un poquito duros de pelar Pero hay una parte de la relación Que dice que por supuesto Lo que pasa es que ellos no ponen resumen Al ser una revista teórica No ponen resumen en su idioma, en francés Pero están empezando a pensarse En poner un resumen en esperanto ¿Por qué? Pues en las revistas científicas Los resúmenes Se ponen en el propio idioma Y en inglés Porque se supone que la comunidad científica habla inglés Se supone Bueno, y la verdad es que últimamente Es bastante necesario Entonces, o lo lees en tu idioma Si es que la revista es de tu idioma O lo lees en inglés Porque se supone Que lo sabes Pero claro Eso si eres de la comunidad científica Es que esta revista nuestra Como la que hacen en la CNT No es una revista para que lean Solo en la comunidad científica Es una revista para todo el mundo Con criterios científicos Pero para todo el mundo Entonces, todo el mundo No sabe inglés De momento Tampoco todo el mundo sabe esperanto Aunque creo que eso Se va a mejorar Entonces, mientras todo el mundo Aprende esperanto Pues qué mejor cosa Que tener los resúmenes en esperanto Yo sé Que ha habido Bueno, lo sé porque nos escribe Gente Que como esto está Bueno, las dos están en la red Tierra Libertad tiene su propia web Y Germinal En vez de tener su propia web Tenemos un concierto Con una universidad En la Universidad de La Rioja Que tiene una red Que se llama Dialnet Que es donde suelen estar colgar Las revistas científicas Ellos vinieron a nosotros Y nos dijeron Podemos colgarla No cuesta dinero Bien Bueno, pues a raíz de que esto Está colgado en Dialnet Con los resúmenes en esperanto Hemos recibido mucha correspondencia De gente Que conoce la revista Porque está en esperanto Y ya me callo La problema Pri la ciencia Comitato Consistente En la universidad Y profesor En la revista De la libertad Y estudios Y no hay anarquismo En la revista Es distrae Complica ¿Qué te lo harías? Ni uno E turnes Ni Al listo De anarquismo Y profesor Y la tuta Mundo Y respondis Y ese Se posta Que el que hay Le diris Bueno, paralo Contigo Profesor O contigo Alía No temas Pri anarquistas Sedebles Simpatiosos La ferroca Y efective Estís Iwi Que el Paul Preston Que vi Tres Satis La Proyecton Do La unua Un número Que es Esa Esa Se llama El Cerpita Por eso Havimos Muchos materiales En los tres Congresos Uno Que En mi Vence Salvi No Havimos materiales Núl por Articolos Esa es la Internacional Lingo Mi Contactis Mi Enconato Y Amico En Esperanto Y Miguel Y Dánke Alí No Ni Dabas Resumo En Esperanto Que Ocasas Que Alía Anarkismo Incidenta Irrebuo Bueno Ili Debus Sabianko Resumo Xune Estas Itala Irrebuo Que XVI Talca Tempo Caise Se Revivibus Jín Ili Havimos Intentos Pris Resumo Anarkismo Esperanto Y Crome Esta Salía Revuo Anglalingua Derraben La Corvo Se Havimos Plus Donas Din Dijabus Resumo Núl Anglalingua Y Anglalingua Y Esperanto Estas Anarkismo Revuo Franza Dane Ili Diz Nun Ne Aperigas Resumo Y Estas Ion Complicated Practicum Ili Nibidos Do Coutinho Resumo En Tiai Revu Estas Anglalingua Chero Suposes Que En La Cienta Mundo Cibu Havimos Tien Lengua Y Estas Facto Que Onibes Zona Diz Certa Grado Sendo Núl Ruvu Estas Núl Por La Cienta Comunum Estas Revu Por Ciai Homos Sendo Farita Cuplau Cientai Criteriai Dó Net Chiwi Homos Parolas Lengua Estas Vero Que Ancora De Chiwi Parolas Comprena Esperanto Núl Sed Bona Nú Decidís Dóna Resumo En Esperanto Mi Mentís Que Si Tiu Revu Estas Ancao En La Reto Ciai Do Existas Iu Retello Dialnet Ciu Listigas Revu Ciai Periodasio Ciai Nú Subcesis Cemia Revu Aperutine Ciai Protio Que Jijabas Resumo En Esperanto Ni Rizevis Contacto De Multai Homoi Ciu Contactis Nín Juste Protio Que La Revu Germinalo Aú Germinal Javas Resumo En Esperanto Buena Bueno, uno es que el que hay bordo ahí ¿Puedo decir que el que hay bordo? ¿Puedo decir que el que hay bordo? con la obra de la Comisión de Tío Movado, que ha ido en un poco tiempo con él. Tú y yo me conocéis mis remarques que te más pide extraordinario, con los nobles, con gran amor, gran anima. Me pensé que tú y yo me lo sabía que tú estás muy laborante, muy constante y muy fiel. Una linda persona respondece, si entreprenia y hacía su trabajo y no había hecho sus tareas. Entonces, hay algo que hay un extraordinario carácter que si estas no solo laboremas, ni hablas muchas laboremas en personas que no conocías, sino que si estas con laboremas, que esto es muy extraño. Si estas en grupo, me presentas así con tío y traigo y traigo. Si la hora cadere de Mogado, no matar la escala, que estas esquipo de traducistos, muy nacidos, muy lenguas, que con la hora prena textos, que tienen intereses, y todo el traducista traduce a su propia lengua. De esta manera, y desgastigas la informe que yo alvenas per uno o per aliar lengua canala. Bueno, pues yo estoy muy orgulloso de Ana. Es una persona conocida. Con la que me une una amistad que entablamos en el movimiento de los indignados. Allí colaboramos en la comisión de traducciones. Y es una persona extraordinaria, muy noble, magnánima de un gran corazón. A mi, en seguida me ayudó. No, quiero decir, me agradó de inmediato. Vi que era una persona muy trabajadora, muy constante, muy de fiar, muy responsable, que abandonaba allí las tareas, y que no solo era trabajadora, que eso hay mucha gente que es trabajadora, sino que es colaboradora. Quiere colaborar con los demás. Algo mucho más raro de lo que nos imaginamos. Ahora trabaja en Tlaxcala, que es una red internacional de traductores por la diversidad lingüística. Esto me lo sé de memoria porque he estado ahí también metido una temporada. Y entonces se trata de difundir por medio de traducciones a diferentes idiomas de textos que van llegando y que se pueden consultar a la vez en versiones lingüísticas paralelas en la red de Tlaxcala. Esto igual lo traduje yo y todo. Un nuevo en mi bolas montrín mía en el Corandankon al organizando ahí de sí congresos, aparte al Pedro Sanz, pero tío, que le proponís al mí parto preni en sí programero, y al Jorge Camacho, que yo interpreto en mi corto, que al pedaure de Esperanto no está por mí ancora uno en mi trafico de expertos. Hay que ver con esto. Un poco. Un poco. ¡Es mía! Un poco. Un poco. Bueno, que gracias a todos, a Pedro, a Miguel y a Jorge. A diferencia de mis compañeros, de las publicaciones de mis compañeros, de la escala solamente está en internet. Y somos una red de traductores por la diversidad lingüística, como ya han dicho. Entonces, está formada por traductores voluntarios de numerosas combinaciones de idiomas. Somos traductores de todo el mundo. Bueno, es que debería haber traducido lo otro porque era muy bonito. Quiero expresar mi agradecimiento de todo corazón a los organizadores de este congreso, en particular a Pedro Sán, por haberme propuesto participar en este punto del programa. A mí, que soy el que traduzco. Esto que hago no se puede hacer, pero bueno. Y lamentablemente, el Esperanto para mí todavía es una experiencia por vivir en el futuro. O sea que ya vendrá. Y bueno, pues la escala, como hemos dicho, se encuentra solamente en internet. No, no sé si. La escala es un reto que existe solo en internet. Maldición, tu publicaciones, tu paroles mis compañeros, pero ¿qué? La escala, la lengua. La lengua, la lengua, la lengua que nos da más en el mundo. Y así consiste en voluntad y traductores, y con tres diversas lenguas combiné que te encuentran en el mundo. Por ese motivo, no puedo traer ejemplares para repartir entre vosotros. Traducimos, redactamos y difundimos textos, vídeos y trabajos gráficos para divulgar lo que suelen callar los medios de comunicación tradicionales o bien para ofrecer otra visión distinta de las visiones sesgadas que suelen ofrecer los medios de comunicación convencionales. Los temas sobre los que solemos tratar son los que tratan también esos medios, como por ejemplo el terrorismo, lo que se llama terrorismo, los conflictos bélicos, las luchas sociales o las actuaciones imperialistas de ciertos gobiernos. Lo estoy disfrutando. Esto antes lo hacía por dinero, ahora ya lo hago por vicio. Bueno, ahora ya tenemos que ver que existen solo en la red, y tú me puedes daros dos ejemplares que son mis cuentos. Nos traducimos textos, filmes, grafías y buildos y nos hacemos con la tela o montaña que nos y probas casi, que hayan que presentar el punto de vista del punto de vista del partido que presenta a nosotros. Interlatemos y traemos el ejemplo de terrorismo, el tipo de terrorismo, militares y batallos, que hayan que hacer el imperio de este registro. Luchamos en general contra el imperialismo lingüístico, contra el militarismo, contra el imperialismo cultural también y contra la globalización neoliberal. Por tanto, defendemos la dignidad de los pueblos y los derechos humanos en líneas generales. Lo que nos mueve es el deseo de cuidar la diversidad lingüística y también la cultural, porque entendemos que las lenguas dominantes tienden también a anular los aspectos culturales de los demás pueblos. Y también creemos en la integración de culturas. En cualquier caso, encontraréis más información sobre lo que pensamos y qué es lo que nos mueve en el manifiesto que aparece en nuestra web. Creo que os han entregado una hojita informativa donde aparece nuestra web, la URL. En la sección. En la sección. todo lo que digo. Y nos peleamos por la diversidad de los pueblos y por los derechos humanos, también por tener la lengua en diversidad y la cultura en diversidad, por lo que pensamos que las lenguas dominan las lenguas no leen también la cultura en aspecto. Nosotros también creemos en el apoyo y la integración de las culturas, y si queréis decirles, más informes, vos podáis leer nuestro manifesto en el reto. En la congresa saco vitrodos folión con informo y pritrascala. Somos una asociación no lucrativa, formada, como he dicho, por unos 200 traductores voluntarios de todo el mundo. Algunos de nosotros somos profesionales y otros no lo son. Y bueno, nos dividimos en tres tipos de secciones, de grandes secciones. Hay un grupo de secciones de carácter geográfico-cultural, que incluyen, no me quiero olvidar ninguna, África, Abiyayala, que es América Latina, Asia y Oceanía, Tierra de Palestina, que incluye a Palestina e Israel, por desgracia merecen una sección propia. Estados Unidos y Canadá, UMA, que engloba al mundo islámico y Europa. Entonces, este es el desafío de la profesión de la profesión de la profesión. y nosotros trabajamos primero en estructura de tres secciones conforme al criterio de geografía y cultura y que tenemos relaciones por ejemplo, estas secciones con geografía o cultura caracteres la Uiena y blocos, Africa, Abiaialo Abiaialo es la IOM indígena de América, de Latinoamérica Asia, Oceania, Palestina, Región afero y Palestina y Israel aquí hay un grupo de personas que apartan de los países usamos el canado, el UNMO, donde es el árabe islama mundo y Europa, estos blocos después hay otro bloque de secciones que se dedican a otros contenidos, a contenidos diversos tenemos una sección de campañas donde se hacen declaraciones y recogidas de firmas llamamientos, etc. otra de cultura y comunicación que trata sobre todo arte, cultura, literatura y todos estos temas otra sección que es de temas universales que son aspectos que afectan a todos los seres humanos en general otra sección de editoriales y opinión la galería, donde se cuelgan vídeos e imágenes y trabajos de artistas gráficos que colaboran con nosotros luego imagen y sonido perdón, ahí es donde están los vídeos y luego la sección de mapas y glosarios de la que se supone ser responsable y que se encarga principalmente de temas lingüísticos otros blocos otros blocos son estas algunas secciones, campañas con declaraciones, colectaciones de suscríbete y otros cultura y comunicación universales temas que se preocupan a todos los hombres y los artículos y opinión la galería con contribuciones de gráficos y artistas la construcción y su material con filmes y documentos y por último tenemos otro grupo de secciones que son las tres bibliotecas una de autores, otra de traductores y otra de editores en ellas pues aparecen breves biografías de cada una de estas personas que colaboran con Tlaxcala de una u otro modo y el croma de estas bibliotecas y preautores y traductores y el deonistas y el deonistas y el deonistas y el de estas personas y el o alias que colaboran con Tlaxcala tenemos un comité de redacción que lo formamos unas 15 personas que somos los responsables de una o varias secciones y también de algunas personas que aunque no son responsables de una sección en concreto sí que nos ayudan especialmente porque a lo mejor sí se encargan especialmente de algún idioma del que no es fácil encontrar productores como por ejemplo el farsi o el turco y también el tacho de una de las comunidades o la que eso es una de las comunidades de las diversas secciones y las personas que van a tener estas comunidades también por ejemplo que había esto es grave y que fujería la primera lengua tól de estas que con él fue la farsía o la persa o la turca A la hora de proponer textos lo puede hacer cualquier miembro de Tlaxcala Un miembro de Tlaxcala simplemente encuentra un texto que le gusta, lo envía al grupo de correo y dice, bueno, pues lo voy a traducir a tal idioma. Supongamos que está en francés y lo quiere traducir al turco. Bueno, pues lo voy a traducir a turco. Entonces, ese aviso sirve para que otros traductores a su vez vean ese artículo y si les parece bien y les interesa, pues lo pueden traducir a otros idiomas. A lo mejor a partir de la traducción que se haya hecho al turco. La cuestión es conseguir el máximo número de idiomas posible, sobre todo en los artículos más interesantes. Entonces, una vez hecha la traducción, se vuelve a enviar dicha traducción al grupo de correo para revisarla si es necesario y para que los responsables de las secciones la cuelguen en Tlaxcala, en la web. Todo esto se hace públicamente porque de este modo se evitan duplicidades, duplicar trabajos. Y, por ejemplo, yo traducimos en este texto, que es el original de la Francia, traducimos también a la turca. En este texto, puedes ver que la interésión de los idiomas, que te propones traducir a las idiomas, que te propones traducir a las línguas. Los autores que publicamos, aparte de autores desconocidos, pero cuyo trabajo nos parece interesante, pues son, por ejemplo, Chomsky, Amy Goodman, Eduardo Galeano, Santiago Alba, Esther Vivas, un montón de grandes autores. Entre los artistas gráficos que colaboran con nosotros, pues están, por ejemplo, Juan Calbellido, Atikula Shahid o Dragan. Hay muchos también en todo el mundo. También mantenemos contacto regular con otras webs. Somos hermanos o primos, por así decir, de rebelión, con los cuales nos ponemos de acuerdo para no duplicar esfuerzos de traducción. Y también colaboramos con otros colectivos de traductores, como Vila Vudu en Brasil o Alfanar, que se dedican a hacer traducciones del árabe. Bueno, no se han traducido, pero también publican los algunos, los artistas, los artistas y los artistas y los artistas. que el Juan Calvelido, Dragan, Cotopó, ni ha basado el relato con Alier Retello y que el Nia Frata, Ucusa, Retello, Rebelión, Rivelo y con un traduc colectivo y que el Vila Vudú o Alfanar que nos ayuda a los traducos en la araba lengua. Cuando se cuelga un texto en Tlaxcala se envía automáticamente una comunicación de dicha publicación al autor. al traductor y al revisor. Por supuesto, todo lo que se cuelga ahí es en copyleft, es decir, que están permitidas las copias siempre y cuando se mencione la fuente. Dos, si hemos contactado con el público, el autor, el traducista y el revisiista, Cotopó, y después de que en ti lo hablas, esta es la auténtica que se libera copiado al copyleft, la mano de copiraito al autoraito, porque hoy podemos un sitio en el día y medio. Tenemos 15 lenguas que son alemán, árabe, castellano, catalán, esperanto, por supuesto, farsi, francés, griego, inglés, italiano, portugués, ruso, sueco, tamazí y turco. El tamazí, que es el lenguaje de deber. No se desarrolla el mismo grado de actividad en todas estas lenguas, es variable, en unas hay más actividad que en otras, como es natural, por el número de recursos, de personas que pueden traducir. Sin embargo, estamos abiertos a cualquier otra lengua. Hace tiempo que queremos abrir secciones de otras lenguas, pero hasta el momento no ha sido posible. Entonces, nosotros estamos abiertos a las lenguas en diversos grados, porque no tenemos ninguna lengua, sino que tenemos que ver con el nombre de colaboradores y colaboradores. Tenemos que ver la hermana, la araba, la castellana, la catalana, la esperanza, evidentemente, la persa, la franca, la greca, la angla, la italiana, la portugala, la rusa, la sveda, la tamazícdia o la berbera y la turca. Comprendemos y nos sabemos que hay muchas lenguas. Bueno, el Esperanto, obviamente, tenía que estar presente en Tlaxcala porque, claro, luchamos contra el imperialismo lingüístico. Entonces, era orden. Entonces, en este momento, pues, tenemos pocos traductores al o del Esperanto. Uno de ellos ha sido Jorge. También contamos con la inestimable colaboración de Mateo Vick, que creo que no está, pero necesitamos más traductores al y del Esperanto y, por supuesto, a cualquier otra idioma, en cualquier combinación de idiomas. No comprendeble, Esperanto debes trabir en sitia reto Tlaxcala que va a darles contra el lingua e imperialismo. Pero, en realidad, no estas multas traductores en el Esperanto, no es una aspiración. Dice, no es mi, Jorge Camacho, que ocupéis en el comienzo de la Esperanto Agado en Tlaxcala, pues, te debes la seguir pro aliae tascoi, que, en un tempo, pregrave, Mateo Vick, sed, estas monvenas a inai personoi, que vi volas contribuir al traducado en Esperanto o en el Esperanto a la liae linguae, negra vasquimilinguae. Y, bueno, como he dicho ya, en la hojita informativa están no solamente la URL del sitio web de Tlaxcala, sino también la del formulario de contacto por si alguien quiere enviar artículos o apuntarse a nuestra red. Y, bueno, ya creo que solo me queda... Bueno, no, no, no. Sí, bueno. Simple, en tiú patxo, de la reteio que hayan cao en tiú informfolio, vi trovos la manera en contactinim que, bueno, mi poes leig la manifesto, que hayan cao tzik i el contactinim por faringi voluntulo o colaborando. Con andan con albiciu y probí atento. Con andan pe esperan.